Antes de ver este video, suscríbete y activa la campanita para no perderte las noticias más importantes de salud y adelantos médicos en el mundo entero. Las personas que aman el café negro podrían ser psicópatas. Si te gusta el café negro, puedes ser alguien que prefiera sabores fuertes, te gusta cuidar tu salud o simplemente tomes el café de la forma en que se supone que debes hacerlo. O podrías ser una psicópata. Al menos, eso es de acuerdo con un estudio publicado en la revista Appetite, que descubrió una correlación entre el amor por el café negro y las tendencias sádicas o psicopáticas. La investigación encuestó a más de mil adultos y les pidió que dieran sus preferencias de comida y sabor. Luego, los participantes realizaron una serie de pruebas que evaluaron rasgos de personalidad antisociales, como el sadismo, el narcisismo y la psicopatía. El estudio, realizado por investigadores de la Universidad de Innsbruck, encontró que la preferencia por los sabores amargos estaba relacionada con el comportamiento psicópata. La asociación más cercana fue entre los alimentos amargos y el sadismo cotidiano, es decir, el placer de infligir niveles moderados de dolor a los demás. Y no solo el café negro resalta, el estudio también encontró que los participantes que informaron que les gustaban los rábanos, el apio y el agua tónica también tenían más probabilidades de presentar rasgos antisociales. Esta no es la primera vez que la investigación ha encontrado un vínculo entre el gusto y la personalidad. Estudios anteriores han demostrado que el sabor dulce aumenta la amabilidad y el entusiasmo por ayudar, mientras que el sabor amargo aumentan la hostilidad y provocan juicios morales más severos. Los investigadores Cristina Sagioglu y Tobias Greitemeyer creen que esta asociación puede volverse crónica en personas que tienen un fuerte gusto por los sabores amargos, y llevarlos a tener personalidades más hostiles. Accede a los links que aparecen en la descripción de este video y adquiere productos que te brindan grandes beneficios, productos de Sanky Global o de venta en Amazon. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video, además de dejarnos tus comentarios. Somos, si te vende by ccevende.com. ¡Suscríbete, activa la campanita y comparte este video!